En el nombre del Padre que te escogió, del Hijo que de ti nació, y del Espíritu Santo que te cubrió. Amén. Ven Espíritu Santo, por medio de la dulce y poderosa intercesión del corazón, de María Santísima, tu amadísima esposa. Amén. Madre Santísima, Virgen de Suyapa, tú que fuiste la discípula perfecta, que guardaste en ti la palabra hecha carne, y la dejaste germinar en tu vida, para dar frutos de redención. Enséñanos a ser como tú, e intercede ante tu divino Esposo, el Espíritu Santo, para que nos dejemos guiar por aquel que es el camino, verdad y vida. Amén. Oh Dios omnipotente y misericordioso, ya que nos diste a venerar la imagen de tu Inmaculada Madre, bajo el título de Nuestra Señora de Suyapa, concédenos, propicio, que en toda las vicitudes de nuestra peregrinación en esta vida, seamos de tal manera asistidos por la continua protección de la misma Inmaculada, siempre Virgen María. Que merezcamos conseguir el premio de tu interna redención, tú que vives y reinas por todos los siglos de los siglos. Amén. Invocación. Saludemos a María, hija, madre y esposa del Señor. Alabémosla y ensalcémosla en los siglos de los siglos. Te saludamos, Virgen pura. Virgen madre, te saludamos. Te saludamos, Virgen bella. Reina virgen, te saludamos. Te saludamos, Virgen pura. Virgen madre, te alabamos. Te alabamos, Virgen bella. Reina virgen, te alabamos. Oh Virgen clementísima, llena de gracia, saludamos a tu purísima concepción de la mácula original. Saludamos tu nacimiento, con el cual todo el mundo se llenó de gozo y se regocijaron también los espíritus celestiales. Saludamos a tu Virgen al corazón, el cual fue limpio, puro, de todo pecado. Saludamos el venerable templo de tu sagrado albergue, en el cual habitó nuestro Redentor. Saludamos tu Santísima, adornada de todos los dones y gracias que Dios te comunica. Saludamos tu Santísima Vida, en la cual nos diste constante ejemplo de humildad y de todas las virtudes. Saludamos tu glorioso tránsito a los cielos, porque fuiste elevada sobre todas las criaturas y hecha Reina y Señora de la Creación. Te saludamos, alabamos y bendecimos. Virgen clementísima, Reina y Madre de la Misericordia, e imporamos tu auxilio y protección. Amén. Te saludamos, Virgen purísima y Madre dignísima de Dios. Te saludamos con todos los patriarcas y profetas, porque fuiste profetizada y figurada por ellos, y se han cumplido todas las profecías que de ti hablan. Tú, María, eres palma hermosísima de justicia, lirio del árbol de la vida, que es tu Santísimo Hijo, Jesucristo, Salvador de los hombres, que da sacramento para unirse con las almas justas. Te alabamos, Madre y Señora nuestra, y te suplicamos que nosotros se crean cumplidos todos los deseos que tienes de nuestra salvación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rueda al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y en la hora de mi agonía, se me amparo y protección. Amén. Sea bendita la santa e inmaculada concepción de la bienaventurada, siempre Virgen, Nuestra Señora de Suyapa, dignísima Madre de Dios, Madre y Señora Nuestra. Oración Oh María, mujer bendita entre todas las mujeres, tú eres honra del género humano, la salud de nuestro pueblo. Tú tienes un mérito que no tiene límites, y una eterna potestad sobre todas las criaturas. Eres la Madre de Dios, la Señora del Mundo, la Reina del Cielo. Eres la dispensadora de todas las gracias, el lustre de la Santa Iglesia. Eres el ejemplo de los justos, el consuelo de los santos, la raíz de nuestra salvación. Eres la alegría del paraíso, la puerta del cielo, la gloria de Dios. Venos aquí, afanados, a publicar tus alabanzas. Te suplicamos, pues, Madre de bondad, que supra nuestras fraquezas, que expusas nuestro sadía, que aceptes nuestra esclavitud, y que bendigas nuestras fatigas, imprimiéndole en el corazón de todos nosotros tu amor. Para que después de haber honrado y amado en la tierra a tu Hijo, podamos alabarle y bendecir, eternamente en el cielo. Amén. Sea bendita la santa e inmaculada concepción de la bienaventurada, siempre Virgen Nuestra Señora en su llamo. Lignísima Madre de Dios, Madre y Señora Nuestra. Amén. Amén.